Buenas a todos, seguimos aquí con Sera y con ese primer plano impresionante Y bueno, atravesamos el puente, saltemos aquí Y sigamos con nuestro personaje, ataque rápido Bien, en verde, recordad, hay que atacar en verde Para estos hay que atacar simplemente con la formación doble castigo, no hay que cambiarla ni siquiera Así que perfecto, además son bastante flojillos Muy bien, ya está, rápido y sencillo para toda la familia Cinco estrellitas, bien Nada, quería algún objeto Ahora tengo que girar a la izquierda, no sé en qué sitio, para coger, bueno, el primer objeto Ojo al primer objeto que conseguimos Tres pociones, perfecto A ver, ¿qué más? Aquí, una bifurcación a la izquierda Me han dicho, la guía decía que tenía que ir por aquí, por una bifurcación ¿Por qué? Pues porque había un objeto Vale, perfecto Quiero ir por la bifurcación ¿Cómo voy? Ah, tigres Estos son guasals, ¿no? Ah, no, estos son los gordos ¿Veis? Hay unas cosas azules que salen bajo la barra del enemigo Esos son habilidades, bueno, ventajas que se pone el enemigo, también te las puedes poner tú Y también hay desventajas, obviamente Donde hay ventajas, hay desventajas Así que, sin más sorpresa Eh, bueno, eh, otra cosa importante Tienes que luchar contra todos los enemigos que te encuentres Todos, todos No te dejes ninguno Oye, por aquí ¿Dónde está el enemigo? Ahí No lo había visto Eh, vale Eh, ataque sorpresa El ataque sorpresa hace que la barra suba mucho antes Así que, viene muy bien intentarlo Y bueno, aquí Ya sabéis, con Pyro intentándole aturdir Y le aturdimos Vale, muy bien Ahora, cuando está aturdido Recordad que le podemos quitar más vida Y muere antes Perfecto No, sin ningún problema Es que, aquí hay una bifurcación Pero no puedo ir Y me gustaría ir Porque Hay una Una cosa Bueno, no será por aquí Sigamos Salta Oye, oye Aquí no me liéis, eh El tigre se ha quedado allá arriba, macho A ver No sé dónde está la bifurcación, macho Pero verás cómo me la pierda Qué gracia me va a hacer ¿Y cómo abro eso? ¿Cómo abro esa cápsula? No la puedo abrir a distancia Pues parece que no Vale Ataque primero Es que me ha dicho que con la bifurcación Consigo el mapa de Nueva Budun Pero yo no lo veo por ninguna parte Quiero el mapa, macho Yo no No me lo explico, tío Me voy a quedar sin el mapa Ya verás Ahí, ahí está, coño No había visto O por aquí es donde tengo que ir Ah, por aquí es donde tengo que ir Pues si el mapa ya está, tío Fijaos el mapa, eh Esto largo Bueno, yo sigo atacando a los enemigos Ya sabéis Hay que atacar a todos los posibles Hay que mantener el nivel alto Si no te cuidas el nivel Luego cuando llegues a los jefes finales Te dan por el culo Hacerme caso que tengo experiencias del anterior Y se pasa mal Se pasa mal si no tienes un nivel adecuado Esto es una locura, ya, tío Oye, pues si he ido por aquí ¿Por aquí qué hay? Quiero Quiero ver qué hay por aquí Es un mapa Es una zona sin descubrir Ah, es lo mismo También se pueden huir de los enemigos Como acabáis de ver Bueno Sigamos Que por aquí no hay nada Tampoco quiero que la guía se haga tan larga Por esta gilipollez Sigamos Tesoro Ah Esa es otra Cuando haya un enemigo No podrás abrir un tesoro Eso Viene a ser obvio Pero bueno A estos no sé qué formación tengo que darles Va, normal Son bastante débiles Vale Hay que aprovechar Que está aturdido Muérete Ahí está Perfecto A medida que vas combatiendo Vas aprendiendo Trucos Bueno, trucos Consejillos Básicamente Aquí está el mapa, coño Y yo buscándolo por ahí Haciendo los gilipollas Bueno, aquí lo tenéis Los puntos Que significan Y todo Lo que viene a ser una leyenda Perfecto También puedo darme la vuelta Y hablar con los tíos A medida que voy Pasando A ver Qué pasa Espérate Que por aquí Quiero ver Qué hay Hacer una nueva zona ¿No? Mira, un tesoro ¿Dónde está el enemigo? Tío, no lo veo Es que esa es otra Tío Se alumbra Pero no ve a los enemigos Obviamente También se puede escapar De ellos Lente libra Bien Siempre viene bien Tener los objetos Cómo corren Están a tope ¿Dónde están los enemigos? Tío Ahí Quiero atacar Ya sabéis Consejo Atacar a todos Los que puedas Formación Carga mista Este enemigo Como no le aturdas Estás muerto No le vas a matar Es imposible ¿Lo veis? Porque cuando le aturdes Su punto débil Salta a la vista Y te lo comes Vamos Te lo comes Vale Perfecto A ver Vamos a Navegar un poco Por el menú En select Se activa el minimapa Con triángulo 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 Vale En nivel 2 Los dos Ahí veis Los puntos La vida Equipo El arma que lleva En la Velius Vale Condición Las habilidades En qué nivel están Los puntos que tienen Objetos Bien Base de datos Bueno Esto ya me lo leeré Yo en su momento Esto Es para Para ir viendo Para enterarse de todo Básicamente Para estar metido Al 100% Esto si es importante Esto es muy importante Tenerlo en cuenta El bestiario Para saber Cómo matar a cada enemigo Y bueno Esto ya lo hemos visto Eh bueno Eh Formaciones Ajá Vale Por aquí Por aquí Supongo que es Vale Eh Saltito Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué rayada Tío Vale Vale Estoy dando Hijo puta Vale Eh Los roles Los roles que hay son Castigador Iluminador Protector Sanador Inspirador Y obstructor Eh Cada rol Lo puedes elevar Al nivel máximo Con cada personaje Y con cada Con cada Formación Eh Se pueden ir mezclando Los diferentes roles Eso está claro Lo sabe cualquiera Vale Y sigamos el camino Ahí la gente va hablando Tampoco quiero que Se haga muy largo Ahí Que tengáis que ver Todas las Todos Todos los comentarios Pero sí que alguno De vez en cuando Viene bien Tío Porque todos tienen El pelo así Tío Que guapo Yo también quiero Tener así el pelo Tío Espera Voy a mirar En la página 299 De la guía Si 299 Es la última La conversación Te dan objetos En realidad Tío Cuando Habla con Yuk De camino al Meteodito ¿Quieres probártelo O lo llevo Por ti? No ¿Quieres probártelo? Pues eso Que durante el camino Se puede ir hablando Con la gente Con todo el mundo Y hay que seguir Abriendo cápsulas Del tesoro Etcétera Como estaréis comprobando La guía Se va a hacer eterna A ver ¿Qué pasa ahora? El nido Ha desaparecido ¿Qué dices? Hostia Hostia Bueno Primer jefe final Preparados Chavales Que os voy a enseñar A luchar Hay que usar Pociones Y la formación Cargamista Vale Carga A ver ¿Lo ves? Aquí te explica Las formaciones Otra vez En ocasiones Te enfregas A rivales Dulos Entonces tengo Que poner Barricada Ajá Vale 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 Me está diciendo Más o menos Lo mismo Que en la guía Así que Cargamista Para llenar Su barra De 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 aturdimiento Vamos Hay que controlar Siempre la vida Eso es muy importante Este enemigo En verdad Será bastante sencillo Rascador Hostia 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 Barricada Hostia Mira como le provoco Vale Y ahora Cargamista Otra vez Para acabar De llenar La barra Y una vez Que lleno la barra Doble castigo Para Quitarle más vida Atacando Vamos Seguir atacando Bueno Creo que voy a usar Vida Objetos Poción Dos aliados Perfecto Y ahora sigue atacando Aprovechando que está aturdido Como veis Formación No Sin ofensiva Bueno Debo Vale Doble castigo Como veis El juego Este modo de juego Este modo tipo de rol De combate Siempre en movimiento Tiene sus puntos positivos Ya que tienes que estar Más atento a la hora de jugar Tienes que estar A tope Básicamente Y bueno Primer jefe derrotado A ver Era una tontería Ha sostenido 500 Que no Ajá 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 Vale Bueno chavales Espero que hayáis disfrutado De este capítulo En el que Hemos recorrido Esta zona Hemos matado El jefe final Y como siempre Me despido Fui Pepe Robles Y lo dicho Desde esta vista Nos despedimos Hasta la próxima Chavales Chao